mis hermanos yo quiero que leamos la biblia vamos a abrir nuestra biblia en el libro de proverbios en el capítulo 4 versículo 26 amén el libro de proverbios capítulo 4 capítulo 4 versículo 26 quizás muchos no me conocen mi nombre es miguel maldonado no acostumbro casi a venir a este servicio sino a los servicios anteriores y bueno si vemos muchas caras nuevas y es por eso porque venimos a otro servicio entonces aquí estamos en el nombre de Jesús la palabra de Dios dice así examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos vamos a repetirlo todo examina pueden tomar asiento puede sentirse muy cómodo como en su casa y vamos a pedirle a estar atento a la palabra de Dios que toda distracción se vaya en el nombre de Jesús y hoy traigo un pequeño mensaje muy hermoso que ha tocado mi corazón como título tiene levántate y decidete a cambiar vamos a repetirlo levántate y decidete a cambiar pero más fuerte que se escuche allá en Venezuela levántate y decidete a cambiar amén ahora que se escuche en el cielo levántate y decidete a cambiar amén ese es el lema ese es el título del mensaje del día de hoy y en nuestra vida a ver tenemos muchas oportunidades donde decimos queremos cambiar cierto decimos quiero cambiar es mi forma de ser quizás quiero cambiar mis rabietas mi ira a veces no puedo controlar tantas cosas de mí quizás quiero ser un mejor esposo quiero ser un mejor amigo y en eso consiste toda la etapa de la vida queriendo cambiar para peor no para mejor entonces este es el lema levántate y decide a cambiar todo lo que anhelamos un cambio en nuestra vida debemos considerar tres puntos fundamentales estos tres puntos estos tres puntos son los siguientes dice reflexionar y aceptar nuestro estado presente como primero tenemos que reflexionar que quiero cambiar como estoy ahorita como me siento quien soy verdaderamente me siento bien conmigo mismo me siento bien en mi matrimonio me siento bien en la casa de Dios me siento bien en mi trabajo reflexionemos desde ya como que como estoy y vamos a ver en que podemos cambiar ese es el primer punto reflexionar cuál es el primer punto otro punto importante es reconocer reconocer que sin Dios nada bueno podemos hacer cuánto lo creen reconocer reflexionar reconocer que sin Dios nada podemos hacer y como último punto determinarnos a determinarnos a cambiar llevar en acción aquellos que anhelamos que queremos ser así como cuando tenemos sueño quiero comprarme un auto quiero comprarme una casa que determinarnos a cambiar y a sacar todo lo malo que hay dentro de mí todo lo que impide quizás venir ante la presencia de Dios y sentirle verdad entonces determinarnos a cambiar sin importar lo que cueste muchas veces cuando nos determinamos a cambiar y queremos cambiar en la primera dificultad como decimos tiramos la toalla ya no si es que yo no quiero no 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 pero porque si es que yo soy así y es que nadie me va a cambiar no porque así soy yo entonces si no tenemos la actitud verdad y consideramos estos tres aspectos de verdad que no se puede nadie va a poder verdad entonces el primer punto reflexionar y hacer y aceptar nuestro estado presente esto significa hacer una pausa para reflexionar para reflexionar sobre nuestros caminos y considerar si son agradables a Dios o no cómo me siento cómo estoy será que lo que hago lo que soy lo que profeso está le agrada a Dios vamos a examinarnos será le agrada a Dios por allí podemos comenzar por allí podemos comenzar dice si nuestra vida espiritual está mal cuáles serían los pasos correctos que debemos de tomar debemos analizar y evaluar para determinar en qué estamos fallando en qué estoy fallando qué estoy haciendo mal qué estoy haciendo mal será que Dios le agrada esto será que Dios le agrada aquello y si determinamos reflexionamos que no es así qué puedo hacer para cambiar dice cuando un hogar a ver para determinar en qué estamos fallando cuando un hogar se está destruyendo el cabeza del hogar debe evaluar su situación y encontrar las fallas qué está pasando con mi familia en qué fallado cómo quiero que sea mi matrimonio cómo quiero que sea mi hogar y empezar a analizar no ahí vamos en qué estoy fallando y sé que quién más aparte Dios no conoce y nosotros mismos quién más nos va a conocer si no somos nosotros mismos y allí pudimos reflexionar en el cambio que queremos para nuestras vidas dice debemos aceptar que no es fácil como humano reconocer nuestras fallas y en muchos casos mucho menos aceptar que nuestro corazón es perverso el profeta Jeremías describió esta situación de la siguiente forma Jeremías en el capítulo 17 versículos 9 y 10 dice así engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá dice quien lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces muchas veces decimos no lo que dicta el corazón no lo que si así baja no verdad entonces reconocer debemos aceptar que no es fácil reconocer estas fallas no es fácil reconocer cuando nos equivocamos cuando le fallamos y muchas veces a Dios verdad decimos no le fallé no cometí tal falta para qué voy a la iglesia y tomamos quizás la peor decisión de alejarnos decía mi mamá pero qué culpa tiene Dios qué culpa tiene Dios porque si él no te ha hecho nada y nos vamos y te pueden dar un consejo dice pero hazle caso a lo que dice tu corazón verdad que sí dice Jeremías que engañoso es el corazón dice en el libro de Santiago 4 capítulo 4 versículo 17 y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado y dice en el libro en el versículo que leímos según su camino según el fruto de sus obras muchas veces queremos recibir o queremos que Dios nos bendiga que Dios nos guíe y no reflexionamos y decimos en qué estoy fallando y queremos la bendición queremos lo mejor queremos dice que él nos va a dar según los frutos de nuestras obras verdad y muchas veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y dice la palabra de Dios que es considerado como entonces según las obras según los frutos de nuestras obras allí es que podemos empezar a reflexionar para que Dios empiece el trabajo en nosotros de bendecirnos porque eso es lo que quiere Dios bendecir tu vida, serte próspero, serte un hijo de él dice que yo no era nada cuando él me llamó denle un fuerte aplauso a nuestro Dios no era nada cuando él me llamó ahora soy un príncipe de su pueblo imagínense somos príncipes de su pueblo dice si deseamos un verdadero cambio es necesario que todos hagamos un alto en nuestro camino y seamos honestos evaluando nuestros pasos a la luz de la palabra, de la palabra de Dios la palabra de Dios es para instruirnos y corregirnos esto lo podemos encontrar en el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra amén lo dice la palabra de Dios para toda buena obra la palabra de Dios trae convicción del pecado en nuestras vidas en el libro de Salmos 119, 105 amén dice así amén dice lámpara es amén esto lo encontramos en el libro de Salmos dice que si deseamos un verdadero cambio es necesario que todos hagamos un alto en nuestro camino y seamos honestos evaluando nuestros pasos a la luz de la palabra de Dios y aquí en el libro de los Salmos dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es la palabra de Dios la que nos instruye aunque el camino esté oscuro lleno de obstáculos él con su luz nos guía verdad para ser salvo para no tropezar para no caer entonces en el libro también de Mateo en el capítulo 13 quiero leer esta parábola para ir de forma rápida en el libro de Mateo 13 hablando de la palabra de Dios lo que es en nuestras vidas amén cuanto dan gloria a Dios amén el libro de Mateo capítulo 13 dice así en el nombre de Jesús habla sobre la parábola del sembrador dice así aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y le comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó dice y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oído para oír oiga dice la palabra de Dios y en el capítulo 19 da una explicación más clara de lo que significa esta palabra dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo quien es el malo el enemigo dice y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrando junto al camino y el que fue sembrando en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo gloria a Dios amén aleluya y quien es el que vive Cristo y a su nombre la gloria y la recibe con aquella alegría con aquel furor con aquella emoción dice pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra porque somos perseguidos somos afligidos por causa de la palabra así que si estás pasando por dificultad en tu trabajo con tu familia si te dicen no pero es que el es evangélico el aburrido no, 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 no no, no déjalo a un lado dice que somos perseguidos somos vituperados a causa del nombre de Jesús y para nosotros eso es un privilegio para nosotros es una alegría porque decimos ciertamente soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de señores Él es mi pastor Él es mi ayudador mi defensor entonces somos privilegiados dice el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa amén analicemos allí muchas veces el afán verdad aunque esté sembrada la palabra de Dios en nuestro corazón en buena tierra muchas veces nos preocupamos más verdad por traer todo el sustento y y reflexionamos estamos enfermos pero vamos a trabajar estamos cansados pero tenemos que ir tenemos sueños pero allá tengo que estar y muchas veces para buscar de la presencia de Dios lo digo ya cuando llega las últimas horas los últimos minutos ay Señor pero ya no puedo más si como a plata le buscáramos dice la palabra de Dios si como a plata le buscáramos así con ese desespero de decir Dios mío como quiero encontrar el dinero para comprarme el auto para comprarme la casa así buscar con el desespero la presencia de Dios donde está Señor que te quiero sentir donde está que no te veo donde está que no te siento donde está te quiero sentir te vengo a buscar te vengo a buscar porque quiero sentir tu presencia y desesperarnos sin importar quien lo está mirando sin importar como estemos en qué situación solamente Dios conoce y dice más el que fue sembrando en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al ciento a setenta y a treinta a sesenta y a treinta por uno amén reflexionemos reflexionemos cómo está la semilla que fue sembrada ciertamente si estamos aquí es porque la semilla fue sembrada la semilla de la palabra de Dios hay que reflexionar y yo reflexionaba cómo está mi semilla está sembrada en buena tierra está dando fruto o es que a la primera que venga el problema a la primera que venga la tempestad me voy a derrumbar me voy a caer y me voy a ir cómo está tu semilla cómo está mi semilla y reflexionaba cuando escuché esta palabra la había escuchado anteriormente y en realidad la escuché el sábado y me quebranté y dije Dios mío cómo está mi semilla a veces te busco más te busco busco más el dinero busco más me preocupo más por tantas cosas y tu presencia la dejo a un lado y le pedí perdón a Dios y Dios mío ayúdame perdóname Señor sé que te he fallado y por eso es que puedo y le quiero compartir esta palabra porque para mí fue de bendición de verdad que me tocó me llenó entonces como primer punto reflexionar reflexionar en que estamos fallando reflexionar cómo está tu semilla cómo está esa tierra la estás echando abono la estás regando para que crezca y dé fruto y seamos la luz del mundo como dice la palabra seamos la sal de la tierra para sazonar este mundo que se pierde en la maldad amén gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo segundo punto reconocer que sin Dios nada bueno podemos hacer dice si no podemos no ponemos por obra la palabra de Dios sólo cosecharemos destrucción el pecado no nos conduce a nada bueno dice el pecado nos estanca y nos hunde amén gloria a Dios dice nos hunde como en un hoyo oscuro y sin salida y como un pantano de arena que entre más se mueve y más se mueve que pasa más nos hundimos más nos hundimos y queremos salir y se mueve y se mueve y más nos hundimos así hace el pecado en la vida del ser humano así hace el pecado cuando esa semilla que llegó a tu corazón que fue sembrada no la no la no la riegas no la alimenta y no va a dar fruto verdad y llega un momento que no va a tener raíz y va a estar muerta se murió esa semilla pero hay poder en el nombre de Jesús que Él es el que nos da la fuerza para vencer todo lo malo Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante bríndele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo gloria al nombre de nuestro Rey gloria gloria al nombre de Jesús amén dice si usted si usted está reconociendo y recapacitando hoy que todo esto es verdad determínese a cambiar en dirección tal como dice la palabra del Señor estoy fallando lo que estoy haciendo le agrada a mi Dios amigo visita que nos acompaña hoy como que estilo de vida tengo le agrada a Dios pregúntese Señor te agrada lo que hago te agrada si en nuestra mente como habla nuestro espíritu nosotros dice no te agrada bueno determinémonos a cambiar hoy es el día de salvación hoy es el día para cambiar todo lo malo amén dice la palabra de Dios en Proverbio 14 en el versículo 16 dice el sabio teme y se aparta del mal más el insensato se muestra insolente y confiado los proverbios que fueron escritos por Salomón un hombre rico un hombre sabio y bueno podría dar la introducción pero el tiempo avanza muy rápido y estamos en Proverbio y dice eso otro otro Proverbio dice en el Proverbio capítulo 22 versículo 3 dice el avisado ve el mal y se esconde más los necios dicen pasan y reciben el daño que el Señor nos ayude porque muchas veces podemos tener mucho conocimiento pero si no tenemos sabiduría ese conocimiento queda inservible como la sabiduría solamente la puede dar y que ese conocimiento que Dios nos ha dado se vuelve en sabiduría cuando lo ponemos en práctica cuando decimos si es así y nos vamos guiando por la palabra de Dios por la semilla que fue si amén gloria a Dios estamos en vivo y directo gloria al nombre de Jesús amén dice después de decidirnos a cambiar conforme a la palabra de Dios debemos asumir la responsabilidad debemos asumir hoy voy a cambiar eso verdad necesita que tú seas responsable necesita que yo haga ese compromiso ante Dios y tenga la responsabilidad de andar en este nuevo camino como lo dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12 vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 12 también lo voy a leer amén en el nombre de Jesús amén capítulo 12 de Hebreos dice así por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre somos tan débiles que a la primera ya no volvemos no podemos y dice aún no habéis resistido hasta la sangre perdónanos Señor combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menospreciéis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijo porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijo por otra parte tuvimos a nuestro padre terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos verdad a nuestro padre a ver cuánto recuerdan cuánto recuerdan aquella corrección que les hacían sus padres aquellos aquellos personas ya bastante mayor dicen pero cómo me castigaba mi padre solamente mirándolo fijo a los ojos cuando yo decía no vayas a hacer esto lo miraba fijo y le daban con la varita no verdad muchos pueden con la chancla con la cotiza con un mecate y dejaban aquellos moretones y aún así son nuestro padre nuestra madre hemos perdonado le amamos y verdad y lo honramos y cuánto más a nuestro Señor Jesucristo cuánto más a nuestro Señor que nos disciplina para nuestra propia salvación para nuestro propio andar siendo luz gloria al nombre de Jesús amén gloria al nombre de Jesús dice y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provecho para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitado para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado amén gloria al nombre de Jesús vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios gloria al nombre de Jesús santo eres tú Señor gracias Señor gracias Señor por tu disciplina gracias por instruirnos gracias por enseñarnos gracias Señor dice Dios no es solo un padre que disciplina sino también un instructor exigente un instructor bastante exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada aunque pudiéramos no sentirnos los bastante fuertes como para alcanzar la victoria sentiremos la capacidad para continuar a medida que seguimos a Cristo y dependemos de su fortaleza así podemos usar nuestra nuestra creciente fuerza para ayudar a quienes están cerca de nosotros que son débiles y que están luchando amén a veces estamos pasando por luchas por pruebas por dificultad verdad y en medio de todo esto dice la palabra de Dios en este último versículo dice para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado a esto me refiero también teniendo la fuerza la fortaleza que nos da Jesucristo a veces sintiendo también que el mundo se nos viene encima pero la fortaleza que nos da nos ayuda a decirle a mi hermano que está pasando por un problema él está contigo no tema dice su palabra que él está contigo ni desmaye que yo soy tu Dios todo va a estar bien levántate sigue adelante y podemos animar a aquel que está débil podemos animar a aquel que está pasando pruebas y dificultad así nuestro propio cuerpo nuestra mente nuestro corazón estén afligidos pero Dios no da esa capacidad para animar a aquel que necesita porque hay mucha necesidad mucha necesidad en nuestro trabajo con nuestros compañeros aún los hermanos porque padecemos verdad padecemos y podemos que está pasando contigo o cualquier comentario llega y no que estoy mal estoy afligido estoy en depresión todo y tenemos esa fortaleza que solamente Dios nos da para ayudar a aquel hermano que está pasando por dificultad para abrazarlo y decirle todo va a estar bien todo va a estar bien Jesucristo no ha perdido ninguna pelea no ha perdido ninguna pelea así que sigue adelante sigue adelante que Él está contigo y podemos animarle y podemos sentirnos gozosos aún en medio de la aflicción mi hermano gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo dice también la palabra de Dios después de decidirnos en el libro no acá determinarnos a cambiar sin importar lo que cueste como último punto dice determinarnos a cambiar ya después de haber reflexionado después de haber después de reconocer nuestra vida nuestro estado como estamos vamos a determinar a cambiar cuánto quieren determinar hoy a cambiar su vida a cambiar su situación a cambiar su estado de ánimo a cambiar cual sea la situación negativa por la que estés pasando Dios está con los brazos abiertos diciéndote hijo mío aquí estoy aquí estoy aquí estoy él sabe lo que necesita dice todo en la vida sin duda hemos cometido errores que nos han conducido al fracaso como todos todos hemos tomado decisiones verdad y muchas veces esas decisiones nos han llevado al fracaso quizás hemos hemos renunciado al trabajo quizás nos hemos casado con la persona que no debíamos quizás que tantas decisiones podemos tomar cuando no lo hacemos bajo la voluntad de Dios y muchas veces somos conscientes que lo que estoy haciendo no está bien a eso me refiero y aún así avanzamos y son situaciones que nos llevan al fracaso verdad y esta reflexión que puedo dar para este punto lo compara con el hijo pródigo dice sucedió como sucedió con el hijo pródigo en esta parábola que habla en el libro de Lucas verdad este padre que teniendo dos hijos teniendo riqueza teniendo todo uno de los hijos el menor dijo dame todo 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 toda mi herencia todo lo que tengo mire la decisión que tomó este hijo le dijo a su padre dame todo y se fue de su casa a disfrutar con ramera hacer cosas que no le agradaban a Dios verdad que si lo enseña la palabra no le agradaba a Dios y se fue a derrochar todo el dinero toda la plata en placeres que para él estaban bien pero la decisión que tomó lo llevó a tocar fondo dice que en la provincia donde él estaba hubo hambrura no había nada y se fue a trabajar como un jornalero y deseaba comer las comidas que le daban a los cerdos y reflexionaba teniendo mi padre teniendo mi padre jornalero pudiera ser yo uno de ellos y ellos tienen alimento tienen todo no le falta nada pero cuál fue la decisión que tomó este hijo irse pedir y gastar toda su herencia y muchas veces actuamos como el hijo pródigo verdad decimos señor dame lo que me pertenece dame y me voy me voy a hacer como yo quiera sin esperar y sin buscar la dirección de Dios porque decía la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino ciertamente quien nos puede dirigir quien nos puede enseñar nos puede guiar hacia lo mejor y a tomar la mejor decisión es la palabra de Dios la palabra de Dios fuera de ella nada somos ni nada podemos hacer nada podemos hacer dice la palabra verdad y en el y vino luego que pasó con este con este hijo dice que se acordó que le había fallado a su padre había pecado contra el cielo decía y que compara la palabra de Dios y que nos dice que llegó este hijo arrepentido y que hizo el padre lo despreció lo echó fuera no preparó banquete preparó una mejor fiesta verdad porque ese hijo que se había muerto en delito y pecado había regresado a su casa y el hermano mayor que dijo pero pero como si yo que estaba aquí no gasté no hice nada malo y a mí no me celebras quizás me dijo a mí no me hace fiesta no me da lo mejor para mí y aquel que hizo lo malo a él si lo vas a complacer a él si le vas a dar lo mejor y muchas veces actuamos así pero por qué por qué aquel hermano si lo bendecí por qué aquellos si tienen esto y por qué y qué decisión hemos tomado nosotros y decía el papá pero todo lo que tengo es tuyo hijo mío todo lo que tengo toda herencia todo es tuyo pero este estaba muerto y ha resucitado ha venido ha venido a casa y así te dice la palabra de Dios hoy ven ven a los pies del Señor no importa la condición no importa lo mal que ha sucedido no importa verdad la razón que tuve para alejarme pero Dios te está diciendo ven aquí estoy en el libro de Lucas el capítulo 15 del 17 al 19 da esa reflexión del hijo pródigo pero quiero leer lo último que dice en Lucas 15 31 en el 15 versículo 31 32 como termina esta parábola dice así en el nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús dice ok él entonces le dijo hijo mío tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas dice más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado Gloria al nombre de Jesús entonces a eso es lo que te dice la palabra de Dios a determinarnos a cambiar no importando tu condición no importando tu situación no importando cuántas veces has fallado pero Dios te dice Dios quiere hacer un banquete hoy Dios quiere hacer una fiesta donde podamos celebrar que tú estás dispuesto a cambiar que tú estás dispuesto a seguir a Cristo no importando las dificultades amén Gloria al nombre de Jesús dice nuestro Dios es compasivo usted tiene la oportunidad de cambiar y emprender una nueva vida al día de hoy el triunfo en la vida se obtiene por las buenas decisiones que tomamos cada día todo sería muy diferente si el mundo se diera cuenta a tiempo que necesita de Dios para efectuar cambios positivos en su vida los cambios conforme a la voluntad de Dios traen bendiciones a nuestra vida a nuestra familia y a todos los que nos rodean dice para terminar ya en el libro de Isaías capítulo 35 amén Isaías capítulo 35 versículos 3 y 4 en el nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús dice así dice fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas en deble decían lo de corazón apocado esforzado no temáis es aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará mis hermanos esta es la promesa si decide cambiar esta es la promesa hoy si decide cambiar no importando que actuaste como el hijo pródigo él está esperándote para hacerte banquete él está esperándote para bendecirte él está esperándote para abrazarte fuerte aunque te sientas solo él está esperándote aquí por eso dice esforzado esforzado es aquí vuestro Dios viene con retribución y el pago él mismo vendrá y os salvará gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús como no voy a alabarte mi Señor como no voy a adorarte mi Rey amén vamos a colocarnos sobre nuestros pies aquí está un altar abierto si tú te encuentras en ese lugar como quieras pero dile a Dios aquí estoy Señor perdona mis faltas te he fallado perdona mis malas decisiones Señor pero aquí estoy a tus pies Señor vengo a alabarte vengo a adorarte perdóname Señor perdóname Señor dispuesto estoy quiero cambiar pero con mi fuerza no puedo muchas gracias